Bueno, pues ahí está el Real Oviedo con su victoria en casa, por fin. Un partido contra un descendido y que expulsaron a un jugador, o sea, que contra diez. Y no arrolló. El equipo no está bien, es evidente que no está bien. De todos modos, se ha visto de nuevo cómo funciona la banda izquierda, Berrejón y Mosa sobre todo. Funciona muy bien. Y solo hace falta que funcione igual la banda derecha. Yo creo que Diego está bastante recuperado. Y Aaron lo puso a Fabrini, Ángela, porque no lleva varias jornadas mal. Fabrini mal también. Yo creo que es Evoa el que hay que probar. Hace dos domingos salió un cuarto de hora al final y lo vi magnífico. Así que yo creo que se va a hay que poner ahí a Evoa. Acertó poniendo a Linares. Cuando jugábamos con Linares el Oviedo tuvo aquella racha. Cuando dejó de poner a Linares, pues entramos en crisis. Yo creo que es un acierto la defensa de cinco. Y la vuelta de Rocha también es un acierto. Así que yo creo que Ángela está otra vez recuperando la alineación buena. Y estamos a eso. Estamos a un punto del playoff. Con todo este desastre que se dice, llevamos desde febrero, desde el derbi, llevamos mal, muy mal. Aún así estamos a un punto del playoff. Así que un poco, un poco cagamos las cosas bien. Un poco nada más estamos en el playoff seguro. Entonces es muy probable que nos miramos con el Gijón. Así que vamos a tener derbi en el playoff. Máxima emoción. Máxima emoción.